El primer edil ha aclarado que se ha dado un paso muy importante para la aprobación inicial de este gran proyecto que se contemplaba en el POT del campo de Gibraltar como un área de oportunidad y que generará un importante número de puestos de trabajo y mucha riqueza en el municipio. Además contribuirá a afianzar la posición de San Roque como capital europea del deporte del polo, lo que también tiene gran valor de cara a la promoción turística. Ruiz Boix ha informado que se trata de una inversión que puede ser ejecutada a corto y medio plazo. Por esta razón se tiene mucho interés que avance su tramitación y sus impulsores saben de la implicación y de la colaboración del Gobierno municipal en este objetivo. Este proyecto es una iniciativa de Santa María Polo Club y conlleva la construcción de al menos dos hoteles de cinco estrellas, así como de una zona comercial vinculada al deporte del polo. Además se incluye la edificación de 200 viviendas de lujo. Se generarán unos 400 empleos directos una vez finalizado el complejo, si bien durante la construcción del mismo se crearán muchos más puestos de trabajo.